Martiaga en la coordinación, qué gusto saludarle, buenos días, feliz viernes para todos. Alex, el día de ayer pues se celebró la audiencia en efecto para los seis imputados. Primero se capturaron cinco, recuerda usted, le voy a hablar primero del caso de Mirador de Oriente específicamente. Primero se capturaron cinco jóvenes, se les celebró la audiencia de declaración de imputado y anteayer se celebró la audiencia de declaración de imputado para alias La Mosca, el sexto implicado en esta masacre de Mirador de Oriente, pero la audiencia inicial la hicieron completa, en contra de los seis de forma directa, le dieron 24 horas únicamente al último implicado y se celebró la audiencia inicial para los seis y a los seis se le dictó autodeformal procesamiento, esto en los implicados, supuestos autores de la masacre de Mirador de Oriente donde murieron cinco personas. La audiencia de hoy efectivamente, como usted lo mencionaba, es en contra de Arón Atsaved Flores García. A Arón Atsaved Flores García se le supone supuesto responsable de haber matado a una estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, de haberle dado un balazo en la cabeza al joven Richard Dávila de tan solo 14 años de edad y haberle quitado la vida de forma inmediata. Bajo fuerte custodia de la Policía Militar del Orden Público y del Instituto Nacional Penitenciario ha llegado este día. Venían aproximadamente tres patrullas del INP y de la PM para poder resguardarlo a él y a cinco privados de libertad más que han sido traídos. A él se le dictó detención judicial en la primera audiencia, que fue en la de declaración de imputado. Ahora, este día es decisivo. Según cómo se prepare la defensa, según el abogado que tenga y pueda afrontar esta audiencia, él pudiese quedar con medidas distintas en libertad o con un auto de formal procesamiento, porque hoy se va a evacuar la carga procesal oportuna que determine el mínimo indicio de participación. ¿Qué significa? Que si el juez hoy encuentra el mínimo indicio de que él participó en este asesinato, automáticamente le dicta un auto de formal procesamiento. Si el juez hoy no encuentra ni siquiera el mínimo indicio, o sea, pueden probar que él estaba en su casa, ya sea con videos, con testimonios o con actos de declaración de huellas y que no tuvo ningún tipo de participación, automáticamente él queda en libertad. Tres escenarios que se pueden dictar. Auto de formal procesamiento, ya sea con la medida de prisión preventiva o con la medida sustitutiva o distinta a la prisión, que es la firma de control de acta para imputado y no salir del país. Puede ser un auto de formal procesamiento definitivo, puede ser un sobreseguimiento provisional que el Ministerio Público tiene hasta cinco años para poder investigar y volver a reencauzarlo o después de cinco años dejarlo en libertad, o un sobreseguimiento definitivo, básicamente, distinto al provisional. Entonces, Cecia, hoy estamos atentos a lo que pueda ocurrir porque se verá la aplicación de la justicia o básicamente se irá haciendo justicia para la familia. Dos puntos para que usted lo entienda. El padre del detenido, quien dice que su hijo no lo mató, y la familia del fallecido que clama por justicia independientemente sea el acusado o no. Así la situación. La audiencia es hasta las nueve de la mañana. Se trajo temprano por temas de seguridad y porque a esta hora llegan los imputados. Por supuesto, a esa hora nosotros vamos a echar un vistazo a lo que se puede conocer como acusación y a lo que se puede escuchar como declaraciones, si es que dan los familiares para ir haciendo un escenario más completo referente a este caso. Qué gusto saludarles con ustedes al set principal junto a René Martínez y Santos Sirías. Feliz viernes para todos. Que Dios los bendiga este fin de semana.